Video de vigilancia muestra este cartero entregando el correo justo después de las 10 de la noche la semana pasada. Y en esta imagen puede ver la hora, otra entrega pasada la medianoche el 29 de octubre. Dennis Watson dice que antes de irse a descansar a la medianoche, escuchó los camiones del correo postal llegando y asegura que a él y sus vecinos han visto a los carteros con linternas durante la noche. Y dice se preocupa por su seguridad. El correo postal hoy me dijo que lo hacen porque no tienen opción. El correo tiene que entregarse y no tienen suficientes empleados para hacer el trabajo. Con esta escasez de empleados, la oficina del correo le pide a sus carteros trabajar horas extra, algo que está pasando por toda la costa oeste. Así que el miércoles que entra, tendrán una feria de empleo en la oficina de Willow Glen. El pago es entre 20 y 22 dólares por hora, además de beneficios federales. Pero por ahora, Dennis Watson dice no le gusta lo que ve. Ya que su correo sigue siendo entregado en la noche y esto dice pone en peligro su privacidad y seguridad de información. En San José Damián Trujillo, Noticiero Telemundo 48.